Hola a todos, hoy vamos a hacer una butifarra casera super deliciosa acompañada de una chipa cabure o chipa asador y una ensaladita básica bien sencilla dos recetas que forman parte de la gastronomía paraguaya que no se pueden perder relájense y acompáñenme ok, el primer paso es cortar un pimiento morrón o locote rojo muy chiquitito para ir añadiendo esto a la carne de cerdo tengo acá un kilo de carne molida de pierna de cerdo básicamente un corte bastante magro le añadimos también un chile serrano rojo para darle un toquecito de picante cuatro dientes de ajo bien picaditos si no les gusta el ajo pónganle igual básicamente hay un montón de recetas de butifarra esta receta me la pasó mi amiga Daisy así que voy a tratar de no cambiarle demasiadas cosas le ponemos también un toquecito de perejil y es que en la butifarra está bien jugar con ingredientes frescos porque la butifarra es un embutido bastante fresco según tengo entendido la butifarra original catalana no lleva más que sal y pimienta y la butifarra llegó a Paraguay con la influencia de España y se adaptó al gusto local y por eso el comino es algo que no le puede faltar obviamente sin abusar aquí tengo una cucharadita de comino y pimienta gorda también se puede usar pimienta negra pero me gusta más la pimienta gorda para este tipo de preparaciones como ya les dije la butifarra es un embutido magro pero si quieren algo más pesado y sustancioso le pueden añadir 200 gramos de grasa de cerdo o tocino picado y por último le agregamos 200 de vinagre de manzana el tipo de vinagre es a elección le volcamos todo sin miedo y le agregamos suficiente sal empezamos a mezclar todo para integrar sabores tienen que tener en cuenta que la carne de cerdo no tiene tanto colágeno como la carne de res al cortar la butifarra cocida como que se quiere desmoronar un poquito así la gente diferencia un poco la butifarra casera la butifarra industrial simplemente por la textura para los embutidos industriales generalmente se usa un pegamento proteico que se llama transolutaminasa así logran aglutinar la carne y consiguen una textura totalmente compacta bueno aquí les voy a enseñar una técnica moderna de la cocina molecular patentado por el chef Ferran Adrià reciclamos una botella, le trabamos bien la tripa y empezamos a embutir todo con una cuchara una tecnología de primera totalmente infalible pero si no tienen este artefacto en su casa lo pueden hacer con una KitchenAid o con una embutidora profesional y si haciéndolo de forma rústica el embutido queda un poquito flojo pero tengo entendido que para la butifarra eso es algo bueno según me contaron eso ayuda a que la butifarra no se desmorone y que la tripa no se rompa sin embargo acá pueden notar que el embutido sale muy bien con una tecnología super básica esto se puede ir atando con un cordón o un hilo de algodón pero a mí me gusta más usar la propia tripa para ir atando los extremos ese nudo pequeño de tripa que queda a los extremos queda crocante luego de la cocción esto no se deja madurar, no se deja orear, nada de eso sin embargo vamos a dejar reposar unas dos horas como mínimo para que los condimentos se adhieran bien a la carne y acá ya depende de ustedes si lo quieren hacer en forma de espiral largo o quieren hacer varias en forma de salchichas como ya les había comentado a la receta le pueden agregar 200 gramos de tocino o grasa de cerdo pero yo decidí no hacerlo porque mi guarnición es un carbohidrato con mucha cantidad de grasa y aquí lo que yo hice fue una precocción en agua caliente a 90 grados durante aproximadamente 3 minutos esto lo pueden obviar pero es el punto que nos ayuda a conseguir la textura original de la butifarra perfecto siguiendo con nuestra guarnición vamos a realizar una chipa asador o chipa caburé acá tenemos medio kilo de almidón de mandioca y le vamos a ir agregando 150 gramos de grasa de cerdo le agregamos 2 huevos y vamos revolviendo para emulsionar una vez que eso haya emulsionado muy bien le vamos agregando el queso paraguay o queso fresco obviamente le agregamos todo el suero son 250 gramos de queso bien desmenuzado le agregamos sal suficiente y recuerden no ponerle mucho si el queso viene muy salado y el toque final distintivo una pizca de anís que también lo pueden obviar si no les gusta pero realmente es el toque distintivo de esta especialidad paraguaya la chipa o chipa es una de las comidas más emblemáticas del país es un pan precolonial que se fue mutando y transformando a través del tiempo y el vocablo en realidad proviene del quechua y no del guaraní como tal y esa palabra hace alusión a la textura de la chipa recordemos que los guaraníes eran nómadas y es por eso que tienen muchos rasgos y sobre todo en la lengua de otras culturas americanas una vez integrado todo hidratamos con 100 mililitros de leche hasta conseguir una masa homogénea también se puede usar manteca de leche pero nunca usen margarina yo siempre prefiero para la chipa usar grasa de cerdo hay un montón de variedades de la chipa y realmente esta es una de las mejores además de ser una de las formas más antiguas de prepararla para conseguir chipas de tamaño y formas iguales lo que hago es estirar un bastón para después cortar aproximadamente un largor de unos 4 dedos en esta ocasión y como es para un emplatado y como no conseguí un palo grande voy a hacer unos palitos que se usan para las manzanas acarameladas por lo regular se hacen en palos muy largos y con unas formas más grandes de esa forma se puede asar la chipa maniobrándola desde muy lejos del fuego y se le va dando la forma con la mano como si fuera un kebab esta es una versión baby ñembo gourmet a mi me gusta terminar de darle la forma rodándola y apretándola muy suavemente porque es una masa muy delicada hay gente que moja el palo de madera para que no se queme otras personas engrasan el palo para que la chipa salga fácilmente y realmente nada de eso hace falta basta con que nuestra masa esté bien humectada que tenga buena cantidad de grasa y queso y se desmolda súper fácil y ya teniendo todo listo vamos a la parte divertida de la receta tengo acá el bracero prendido acá en Oaxaca al bracero le dicen anafre que por cierto también se utiliza como parrilla y empezamos a asar directamente cerca de las brasas las chipitas a esta técnica de asar directamente al fuego desde lejos los guaraníes le llamaban yopé como les había comentado esto se hace en palos largos de esa forma estamos lejos del fuego y la chipa se controla muy fácilmente se dice que esta receta originalmente era pura mandioca cruda rayada y aglutinada alrededor del palo la excesiva cantidad de almidón de la mandioca lograba este efecto y no tiene ni idea del efecto y hechizo que esta chipa tiene sobre mi el aroma, el color y la textura generan en mi una mezcla de nostalgia y alegría ese aroma me hace suspirar totalmente ver como la masa se va cocinando y cambiando de color es una belleza popularmente se dice que si la masa se agrieta, se rompe o se cae al fuego es porque es una excelente masa y acá pueden ver como se va agrietando y rompiendo de un lado y si se llega a caer se levanta y se sigue asando no importa que le quede un poco de ceniza porque le da otro toque de sabor y para esta tarde lluviosa y con un poquitito de frío se me hace una receta ideal y perfecta todos los paraguayos sabemos que la chipa con la butifarra es el maridaje perfecto son dos comidas que nacieron para estar juntas es un amorío apasionado de dos comidas que nada tienen que ver una con la otra simplemente se complementan de una forma muy hermosa y acá les voy a tirar un tip de Aragán a Aragán porque yo realmente soy Aragán y ser Aragán es una filosofía de vida es buscar la forma más fácil y práctica de hacer las cosas por eso lo que hice fue calentar muy bien la parrilla e ir poniendo las chipas directamente al fuego así nomás como si fueran chorizos y salen súper bien, súper crocantes no se pegan y les queda la marca súper sensual de la parrilla vuelta y vuelta y quedan súper crocantes y suaves por dentro cero estrés y conseguimos una chipa asador totalmente ahumada y deliciosa y ahora pasamos a asar las butifarras esto se hace a fuego moderado sin pasarnos de cocción tratando de conseguir siempre una butifarra bien ahumada y la butifarra pega solamente cuando es a la parrilla hay gente que come esto solamente hervido otras personas que la cocinan en una plancha personalmente yo prefiero que se haga solamente a la parrilla en el estado de Jalisco aquí en México también se hace mucho la butifarra pero para tacos aquí lo que le da sabor es cuando empieza a gotear el juguito y la grasita a la butifarra y empieza a combustionar en el carbón y algo que nunca entendí es porque en Paraguay siempre la gente acostumbra a usar parrillas acanaladas lo hacen así porque así la grasa va escurriendo hasta llegar a una canaleta y así nos ensucia mucho la parrilla error error total queremos una parrilla de varilla lo que conviene realmente es que toda la grasa empiece a caer directamente a las brasas así el fuego se aviva, combustionan las grasas y se produce mucho humo eso es lo que le da sabor a la carne, a un embutido, a cualquier asado así que les aseguro que este método sirve para conseguir una muy buena butifarra y ya solo nos queda emplatar, vamos sacando de a poquito nuestra chipa caburé que se despega fácilmente y como guarnición vamos a hacer una ensaladita básica con lechuga, mango y amaranto con un toquecito de limón y aceite de oliva y si alguien se cuestiona de por qué el mango créanme que el mango combina perfectamente con la chipa y la butifarra es el toquecito dulce perfecto para complementar este plato es un plato totalmente completo, tenemos proteína, fibra y carbohidrato conseguimos una butifarra en su punto bien suave, bien lograda con su toquecito de chile serrano y un buen balance de condimentos complementada super bien con la chipa asador bien crocante, ahumada, que suda y suave por dentro y rematando con el toquecito dulce y suave del mango un tridente explosivo si les gustó la receta compartan, déjenme un comentario y regálenme un me gusta no olviden suscribirse al canal dándole click a la campanita me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!